Bueno señores, hay muchas, muchas informaciones que compartir con ustedes. Quiero saludar a la gente que nos llaman a diario y nos dicen que ven este espacio. Saludo donde quiera que se encuentre para el amigo Julio Cordero. Julio Cordero se nos pierde porque ahora él está, que va a Carolina del Norte, que está en Nueva York, que está, bueno. El hombre está de aquí para allá y de allá para acá. Julio, saludos donde quiera que usted se encuentre. No importa donde sea Julio, saludos para usted allá donde esté. Es decir, es un amigo fiel de este espacio que siempre está pendiente a todo lo que se mueve. Miren, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, está muy preocupado y así lo expresó cuando habló de la situación de Haití. Dice el presidente que los dominicanos deben evitar viajar hacia Haití. Y dice él que deben evitar viajar hacia Haití por lo que está pasando, porque están secuestrando. Hay una violencia muy grande en esa nación y no hay control de nada. Hay al menos dos dominicanos reportados como secuestrados allá en Haití. Y esta situación preocupa a muchos dominicanos. Y más, cuando desde el gobierno no se ha dicho absolutamente nada de estos dos camioneros dominicanos que están secuestrados allá en Haití. El presidente Abinader habló del tema y uno lo vio con mucha preocupación. Ojalá que esta preocupación que está externando el presidente Abinader sea una preocupación que pueda calificarse de permanente y que no sea momentánea. Que no sea una preocupación, porque la prensa le está preguntando. Abinader debe preocuparse para que el dominicano que está allá en Haití no tenga ese inconveniente que está teniendo con esto del secuestro. Vamos a ver, ¿qué dijo Abinader cuando se le preguntó sobre esto? La ONU, el pasado miércoles, nosotros hemos estado actuando con la comunidad internacional para lograr que haya un acompañamiento de seguridad a las fuerzas haitianas. Y mientras tanto hemos reforzado la seguridad de la frontera para que esa violencia no pase aquí y no ha pasado. En cuanto a las personas que me parece que son dos choferes, nosotros estamos en comunicación. Estas personas han pasado, nosotros le hemos advertido a los dominicanos que no vayan a Haití, que no hay seguridad en Haití. Que no vayan, que no vayan, no hay seguridad. Entonces, como quiera, estamos trabajando en ese tema con los organismos del lugar. Hay secuestrados personas de 12 países y nosotros le advertimos a los dominicanos que no deben de ir a Haití. Y en este caso le estamos dando el seguimiento del lugar para que puedan venir de manera segura, aunque oficialmente no se han comunicado con nosotros las compañías que trabajan con ellos. Lo hemos hecho a través de la parte diplomática. Bueno, señores, ahí está la preocupación que externa el presidente y dice que todavía que la compañía para los que trabajan, las personas que están secuestradas de República Dominicana en Haití, no se han comunicado oficialmente con el gobierno, pero que el gobierno está haciendo gestiones diplomáticas para tratar de lograr que esos dominicanos retornen a su patria sanos y salvos. Ojalá que se logre, que se logre traer a esos dominicanos que están siendo víctimas de este secuestro allá en Haití. Hay ciudadanos de 12 países secuestrados en Haití, dice el presidente Luis Abinader. Y siga advirtiéndole a los dominicanos que no vayan, que no vayan a Haití, que es muy peligroso. Ojalá que le hagan caso al presidente y que los camioneros busquen alguna fórmula de manera tal que los choferes dominicanos no tengan que pasar al territorio haitiano. Que le entreguen la carga a los haitianos en la frontera y de ahí cojan para atrás los camioneros dominicanos, porque no hay garantía de nada en ese país. Y fruto del desorden que hay allá, no tienen combustible, no tienen de nada. Y si se pone la situación más difícil, entonces sí, no va a haber de nada. Porque imagínense que los camioneros dominicanos no le lleven alimento a Haití, no van a tener alimentos. Porque la mayoría de los alimentos de Haití entran a través de República Dominicana. Pero esta situación se torna cada vez más difícil. Ahora, se tiene la esperanza que con las gestiones que está haciendo Estados Unidos, que tiene 17 ciudadanos secuestrados allá, que con esas gestiones se logre poner fin a esta crisis de secuestros que hay allá en Haití. Esperemos que puedan los dominicanos que están secuestrados allá, salir de esa y regresar aquí, sanos. Y que nunca más un dominicano sea víctima de un secuestro allá en Haití. Una situación, señores, muy lamentable la que pasan estas personas víctimas de secuestro en Haití.